Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Estamos poniendo cerámica en el baño Miren cómo está quedando De a poquito, está quedando Ahora, lo que tengo que hacer es tratar de sacar todos los cartoncitos que puse de apoyo Esto es así, los tengo que sacar Tengo que limpiar acá, limpiar toda la cerámica Pasarle pastina Y dejarlo secar Esto ya tiene pastina puesta A ver cómo está quedando De a poquito, está quedando Ahora, les voy a mostrar cómo queda con la pastina puesta Recuerden amigos, que para poner cerámica Tienen que comprar un adhesivo para colocar cerámicas Y después comprar pastina Para poner entre medio de la cerámica Una vez colocada la cerámica, se coloca la pastina Ahora tengo que poner la pastina acá en los rebordes Ahí en el medio de la cerámica Así que, bueno, ahora les voy a mostrar cómo queda Muy bien amigos, andamos a preparar la pastina Un recipiente Pastina blanca Esto hay que ponerle pastina Y agregarle agua Y regolviéndolo Y regolviéndolo Ahora hay que revolverlo Para que se vaya mezclando con el agua la pastina Muy bien amigos, ya tenemos preparada la pastina Ahora vamos a ir poniéndole acá A ver Los rebordes, ¿ves? Los rebordes ¿Ven? ¿Ven cómo queda? Eso hay que esperar a que se seque Después también hay que ponerle abajo Hay que echarle en todos los rebordes ¿Ven? Muy bien Siempre la pastina se coloca Una vez que ya está colocada la cerámica Pueden esperar hasta un par de horas O un día para el otro Para ponerle la pastina Después hay que esperar a que se seque la pastina ¿Ven? Muy bien ¿Ven cómo están quedando? ¿Ven? Y ya un poco ¿Ven? Es que se lo le toque Es bueno, ¿ves? ¿Ven? I supportó ¿Ven? 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 como queda, una vez que se seca, le pasamos un trocito húmedo para sacarlo adecuadamente. Ahora le voy a mostrar cómo queda terminado. Muy bien amigos, ya le colocamos la pastina, vean cómo está colocada la pastina. Ahora hay que esperar a que se seque, le pasamos un trapito húmedo. Les voy a mostrar cómo queda. Bueno amigos, te vean cómo quedó, yo terminé de poner la pastina. Ya pusimos la pastina, vean cómo quedó. Bueno amigos, espero que les guste el video. Ya saben, dejen su like arriba. Ahora, comportan, dejen comentarios y suscríbanse. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.